En el norte de Chile se encuentra la radiación solar más alta del planeta y en el extremo austral los vientos soplan con la misma intensidad en tierra que en mar adentro. Estas características dan una especial ventaja a Chile para la generación de energías renovables posicionándonos como un actor clave en la producción de hidrógeno verde. ¿Cuáles son los alcances de la estrategia que ha establecido el país para consolidarse en este mercado? Las conocemos en la siguiente. El hidrógeno verde puede utilizarse como energético o bien para fabricar productos limpios en la industria petroquímica y química, agricultura y transporte, entre otros. Su potencial para desfosilizar la matriz energética nos plantea la posibilidad de, además de suplir al país, exportar los excedentes de la producción nacional y sus derivados, tal como lo plantea la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde. Chile, al tener todos los recursos estratégicos, puede ser parte del sustituto de los combustibles fósiles de forma doméstica, pero también exportar y aportar en otras economías que no pueden o no tienen la potencialidad de producir hidrógeno verde y que también ayudan a la lucha global del cambio climático y a descarbonizar sus propias economías. El hidrógeno es una fuente energética muy versátil. puede ser transportada físicamente como también electrificada y transmitida eléctricamente. Cualquiera de estas opciones plantea desafíos en materia de infraestructura habilitante y en materia de adecuación a los estándares medioambientales y de sostenibilidad y de ordenamiento territorial que es necesario cuidar, especialmente en territorios en donde vamos a tener probablemente un gran interés por desarrollar estos proyectos. En 2020, según la consultora Mackenzie, Chile se posicionó como uno de los países donde se puede producir hidrógeno verde más económico del mundo, ya que el costo de su producción basada en energía fotovoltaica en Atacama y eólica en la Patagonia es de los más bajos del mundo. Ya no es una sustancia, sino es un vector energético. Hoy día el hidrógeno se puede ocupar para el almacenamiento de energía, se puede ocupar para transporte, se puede ocupar como calor. Configura un mapa de oportunidad que es muy importante, no solo para la generación, producción del hidrógeno y sus derivados, sino para el desarrollo de una industria de tecnología, de proveedores especializados, de servicios, que va a ser fuente de generación de empleos, de dinamismo económico en las regiones y también fuente de un desarrollo exportador, que esperamos que sea la ola siguiente. Dentro de la operación minera hay montones de procesos que se pueden abarcarse. Quizás los casos más conocidos en la parte de electromovilidad, que hay en el transporte de carga, ya hay algunos también proyectos que suponen trenes de hidrógeno que muevan carga, digamos, carga minera. Tenemos buses, camiones de extracción minera, estos grandes, los CAEX, camiones de transporte de carga normales. Podemos encontrar también todo lo que es respaldo de equipos de generación. En Chile, este combustible, principalmente azul, es producido por dos empresas y se usa principalmente para procesos de refinería de petróleo, para la fabricación de aceites y margarinas, para pulir artículos de vidrio y en tratamiento térmico. Sin embargo, la Estrategia Nacional de H2V plantea utilizarlo para activar aplicaciones domésticas y desarrollar la exportación. Además, ¿qué efecto podría tener el avance de este plan? Lo que necesitamos es que la regulación y la infraestructura se vaya creando para que se posicione como un combustible en el país y eso va a traer muchos beneficios. Vamos a desplazar el CO2 que hoy día tiene el diésel y otros combustibles fósiles como el gas natural y vamos a también crear nuevos empleos, vamos a crear nuevos negocios. Es toda una cadena que viene atrás de un nuevo negocio que obviamente va a ir a desplazar una, pero va a crear una que es mucho más sustentable que las que están operando actualmente. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.